No me voy a mirar, alteras mis sentidos, me voy a pisar No me voy a caer, no me voy a pisar, no me voy a pisar Y si me dejara, no me voy a sentir el suspiro del dolor En tus sentidos juntos, por el reto, me voy a llamar Y en tu gracia hablar, no me voy a sentir, yo me entiendo Y si me dejara, no me voy a pisar, no me voy a pisar Y en tu vientre despertar, sin comer, sin comer, sin comer